Estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo, la falta de agua en la Ciudad Blanca y Jean-Pierre tiene la información. Adelante Jean-Pierre. Mávila, Fernando, buenos días a ustedes, a todos los amigos oyentes de RPP a nivel nacional. Es cierto, en Arequipa seguimos preocupados por la falta de agua debido a que las plantas de tratamiento, tanto Miguel de la Cuba y Barra como La Tomilla, ya paralizaron sus trabajos desde el último lunes en horas de la tarde-noche. Esto debido a las intensas lluvias que se presentaron en este día y que originó la caída de huaicos y por ende la interrupción del servicio ante la gran cantidad de lodo y tierra que terminó arrastrando. La información que tenemos en estos momentos, Mávila, Fernando, es que ya parte del agua está regresando, en algunas zonas, en algunos distritos, ha comenzado a funcionar ambas plantas el día de ayer, luego que se descargara agua desde la represa de Aguada Blanca y se realizaran algunas maniobras por parte de EGASA para limpiar sus diques, campanario en la parte alta y sin cel. Esto ha originado de que se retire la arena y lodo también de la zona de captación de seda par, permitiendo que puedan funcionar las plantas. Por eso es que algunas zonas en distritos ya cuentan con agua potable, algunas otras se volvió a cortar debido a la baja presión. La información que viene de parte de Seda Par y que ha sido confirmada por el alcalde provincial de la equipa, Víctor Hugo Rivera, RPP, es que a partir del mediodía las demás zonas irán recibiendo poco a poco el agua. Mientras tanto, sí, Mávila. No, quería que nos aclares. Entiendo, claro, que esto ha sido consecuencia de lo que nos explicabas, de la turbidez del agua del río Chile, que alimenta estas plantas. Ahora, ¿estas plantas pueden o requieren, no sé, de mantenimiento, de algún trabajo especial para enfrentar una situación como la que se ha presentado? ¿Es una situación extraordinaria el hecho de que se haya arrastrado esta cantidad de lodo, digamos, y que no se haya podido filtrar o procesar como se debe? Ciertamente lo es, ¿no? Ha llovido intensamente ese día de forma extraordinaria. Sin embargo, aquí también entra a tallar lo que va a venir en adelante, Mávila. Sí, por eso te pregunto. La investigación que van a realizar las autoridades. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Seda Par el día de ayer realizó una conferencia de prensa y lo que dijo es que ellos se estaban preparando para un periodo de sequía. El Sename había anunciado lluvias extraordinarias a nivel de Cuenca Media y Arequipa está ubicado en Cuenca Media. Ahora bien, el trabajo que han realizado el día de ayer es de retiro, junto con obreros, palas, picos, etc., según indican, y hasta hidrojets, de lodo, del barro que se había acumulado. Sin embargo, han tenido que soltar agua de represas. Y ahora, el plan de contingencia, y esto ha merecido inclusive la intervención de la Fiscalía de Prevención de Delito que llegó hasta la zona de captación, el plan de contingencia se habría tomado recién el día ayer a palabras de Seda Par, cuando la emergencia había ocurrido el día lunes. Hoy conversamos con el congresista Jaime Quito, él ha pedido la renuncia de los directores de Gaza y Seda Par porque se están echando la culpa unos a otros, y lo que ha manifestado es que va a conversar con los demás parlamentarios por Arequipa y van a pedir información por parte de ambas empresas. ¿Se pudo prevenir o no se pudo prevenir? Porque, Mávila, inclusive hay un informe que da cuenta de caída de huaicos que le costó 500 mil soles a la empresa y que se dio a conocer para la planta Miguel de la Cuba y Barrio. A estas horas de la mañana... Sí, perdóname, no, la inquietud iba porque si es algo que puede volver a ocurrir, entonces tenemos el problema resuelto, es decir, es una situación que se puede tener prevista y se tiene la capacidad de enfrentar de aquí en adelante, porque, ok, la solución ahora puede darse, pero ¿qué pasa si se producen nuevamente esas lluvias intensas de aquí a un par de semanas? Lamentablemente la conclusión a la que han llegado las diferentes autoridades es que dependemos del clima, porque inclusive el comunicado que dieron a conocer ellos es que si las condiciones climatológicas lo permitían, iban a volver a tratar agua. Y esa es la respuesta, Mávila, así de simple y sencilla. Aquí en Arequipa, a estas alturas, dependemos del clima. Porque, lamentablemente, no se tomaron las previsiones. Pero, ¿qué te parece si escuchamos también a la ciudadanía que en estos momentos sigue haciendo largas filas en diferentes puntos, en diferentes lugares, con nuestro compañero George Guamaní, que se encuentra en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, y que las personas están buscando agua, así sea no potable. Adelante, George, escuchamos, directo en directo. Buenos días, Jean-Pierre, Mávila, directo en directo. Bueno, efectivamente, continuamos, hemos llegado hasta los exteriores del Palacio del Fuerte del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde los vecinos, por tercer día, continúan realizando filas para obtener agua no potable para el uso de servicios higiénicos. Para eso vamos a conversar con una vecina. Señora vecina, estamos en vivo para RPP. ¿Qué es un nombre, por favor? Ah, sí le posigo. Señora vecina, comente del tercer día que no tienen agua. Tercer día que no tenemos agua. Yo vengo de Pedro Díaz, Canseco, con 82 años de vida, viniera usted con un cochecito para llevar mi agua. No es justo. Ya no tengo nada de agua en mi casa, nada. Voy a tener que salir así, con un coche, a traer el agua. Tres días. No había tanques ayer por Estados Unidos, dije que había noche arriba. No había agua, no hay. Antes venían los tanques por las calles gritando agua. Ahora nada, nada de nada. Y no es justo. El plan de comunicación de CEDAPAR tampoco está funcionando. No, no. No, prácticamente se ha acabado el agua en su casa. Se ha acabado, tres días. Ahí está todo mi servicio sucio, no hay con qué lavar. Y ya incluso se ha venido plaga de moscas. Justo por lo que no hay cómo lavar, es verdad. Sí. Compañeros, hay molestar, indignación también por parte de los vecinos por CEDAPAR, porque esto ya se está convirtiendo, la falta de agua potable en algunos distritos se está convirtiendo en un riesgo sanitario. Y son vecinos de varios, de varios sectores, de varios distritos, incluso que llegaron durante estos tres días hasta los exteriores del Palacio del Deporte para recibir agua no potable. Porque aquí hay un manantial, un agua del subsuelo, y han colocado un motorcito a 50 metros de profundidad, y aquí los vecinos reciben agua para los servicios higiénicos. Y esto es el panorama que se está repitiendo desde el lunes que se ha registrado el corte del servicio de agua potable. A esta hora los vecinos continúan llegando a este sector del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Directo en directo, RPP Noticias. Bien, gracias, George, por la información. Imávila, Fernando, eso es lo que se vive en estos momentos en las calles de nuestra blanca ciudad de Cuba. Jean-Pierre, una pregunta. Bueno, la Fiscalía no va a resolver esto porque su papel es buscar responsables penales y el congresista Jaime Quito tampoco. Quería preguntar, y dejo esta pregunta para que la respondas después del corte, qué papel está jugando la SUNAS, el organismo que supervisa el tema de agua y saneamiento en el país. Pero eso después del corte. Nos vamos a una pausa, siendo las 9.16, ampliación de noticias. Estábamos conversando con nuestro compañero Jean-Pierre Núñez, que está en Arequipa, y nos iba a responder si es que en esta crisis de agua, no hay agua en Arequipa, y las explicaciones de las autoridades no son suficientes. Le preguntaba a Jean-Pierre si es que en esta crisis ha intervenido la SUNAS, que es el supervisor de los servicios de agua y saneamiento en el Perú. Jean-Pierre. Sí, Fernando. SUNAS ha estado solamente verificando el envío de las cisternas. Es más, ayer sacó un comunicado donde daba cuenta y exigía a la empresa CEDAPAR el cumplimiento del programa debido a que las cisternas no habían llegado de forma oportuna a cada uno de los puntos que habían sido mencionados. También por la desesperación de la gente, que inclusive se puso en medio de la pista para bloquear el paso de las mismas para tener un poco de agua. Respecto a alguna otra labor, lo único que ha manifestado el señor Saúl Alire, quien es jefe regional de SUNAS, aquí en comunicación con RPP, es que se necesitaría... y CEDAPAR debió haber trabajado en un tema de reservorios para este tipo de situaciones, es decir, tener agua almacenada en el caso se presente una emergencia, un plan de contingencia, además de la contratación de cisternas de agua potable. Más allá de ello, SUNAS a nivel de Arequipa no se ha pronunciado hasta el momento, reitero, solamente para el envío de las cisternas el día de ayer de forma oportuna. De acuerdo, Jean-Pierre. Muchísimas gracias por mantenernos al tanto de lo que está ocurriendo en Arequipa. Ojalá el servicio se restablezca pronto en aras del bienestar de la población arequipeña, pero sobre todo, como dices tú, que se esclarezca qué es lo que pasó. No se puede depender del clima. Esa no es la respuesta que deberían recibir los arequipeños. Muchas gracias por haber estado con nosotros. 9 con 21. Nos trasladamos...